hola estudiantes de quinto grado bienvenidos todos en esta semana vamos a dar un breve repaso del tema que habíamos tratado la semana pasada vamos a repasar para brindarles conocimiento a aquellos estudiantes que se están ingresando esta semana verdad en esta segunda semana ya de escolaridad habíamos tocado el tema de cómo podemos investigar en la red de google específicamente de google maps ok este buscador es un motor de búsqueda que nos va a permitir encontrar información geográfica que es información geográfica información de lugares que están alrededor del mundo verdad y esto lo podemos encontrar mediante mapas que se pueden ajustar podemos alejarlo o podemos acercarlo para realizar una mejor visualización de un lugar específico y cómo podemos ingresar pues vamos a explicarle cómo vamos a ingresar para buscar un lugar primero debemos reconocer el símbolo o el ícono que representa google maps este símbolo tiene forma de una gota sin embargo ella tiene un color rojo y significa ubicación o localización una vez abrimos nuestro buscador en este caso es el buscador de google vamos a escribir el nombre de un lugar ahorita el ejemplo que vamos a escribir es santiago de chile es un país que se encuentra al sur de américa una vez escribimos el lugar específico vamos a seleccionar con el cursor aquí donde está la flecha señalando la palabra maps e igual al lado está el logotipo o el símbolo de la gotita de agua cuando le damos clic allí él enseguida va a ubicar el lugar que hemos escrito y les va a mostrar una imagen a través del satélite del lugar que hemos seleccionado que en este caso de santiago de chile vamos a acercar o queremos acercar la imagen para ver un poquito más de cerca que ofrece este lugar o esta ciudad verdad como lo podemos hacer en la parte inferior derecha de nuestra pantalla aparece un símbolo de más y de menos este símbolo nos va a indicar si así le damos clic en más él nos va a acercar la imagen nosotros podemos ver el lugar súper más cerca pero si queremos verlo más lejos para ver exactamente dónde está ubicada geográficamente queremos ver el continente podemos darle clic en el signo menos y allí vamos a alejar el lugar de esta manera es que nosotros podemos pues buscar un lugar específico para conocer alrededor alrededor del mundo en la agenda de meret les he adjuntado un temario y al final del temario he adjuntado una actividad el cual deben tener a mano para la próxima semana en su clase sincrónica es decir en su clase virtual la actividad la vamos a realizar durante el desarrollo de la clase en la en la clase virtual me dio mucho gusto ver los chicos espero contar con su presencia para la próxima clase saludos a todos y bendiciones